¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pinche gordo! ¡Háganle caso al morro! ¡Círalo! ¡No mames! ¡Aquí es pato! ¿Aquí la tiene? ¡Jajajaja! ¡Ya lo hicieron enojar! Menso calmate sirena ni lo pela nomás denle la pelota, Ozuna ya lo bauticé si ahorita te la dan carnal tiki tizi dijo el de este albertano no hombre chile y willy patas chuecas malditos fideos que han dejado ahi villlas mancha malditos fideos que broteo test